My life be like My life be like My life be like My life be like Hoy conocemos la historia de un joven que no le gustó ningún otro deporte, solo las patinetas. Derek Umaña prefirió las patinetas que cualquier otra disciplina, aunque es un deporte arriesgado y que puede llevarse fuertes golpes. Él le recuerda cómo lo invadió la ilusión de practicarlo. El skate es un estilo de vida, claramente yo lo practico para desestrés, claramente somos una familia todos en sí, entre el skate todos somos amigos. Y es que las patinetas tienen algo especial para este joven generaleño. Bueno, porque en realidad el skate me parece un poco más atractivo que cualquier otro deporte como lo es correr, natación, ya que puedo estar más libre, puedo practicarlo en cualquier ambiente de clase. Pero los golpes y fracturas han sido parte de su amor por este deporte. Bueno, estaba en Palmares, saltando las escaleras, claramente ya no se fue en ese parque, sí, y como que caí mal, se me torció el tobillo y caí muy fuerte, entonces me quebré. Otro generaleño que destaca en espectáculos con patinetas. ¡Suscríbete al canal!